Hoy en día, tus manos tienen tanto valor. Pueden dar amor. Pueden cuidar al prójimo. Pueden dar esperanza. Protege tus manos con crema Derm Baño Líquido, que gracias a su BioBurnix Casiosa, forma una capa protectora que humecte y regenera la piel, evitando la resequedad causada por productos de uso cotidiano. Devuélvele el amor a tus manos con crema Derm Baño Líquido.